Que tal amigos, hoy les contaré la historia de un señor de 60 años llamado Sergio Ramírez que había comentado en un vídeo de Luisito Comunica en que reflejaba el deseo de viajar como los seres de Luisito y que gracias a su público él se enteró de dicho señor y optó por ayudarlo a cumplir ese deseo. Pero, ¿se pudo cumplir dicho deseo? Gérate hasta el final del vídeo para saberlo y no te olvides de suscribirte al canal y comentar al final del vídeo. Una vez dicho esto, empecemos. El 16 de abril del año 2017 Luisito Comunica había publicado un vídeo en YouTube que se titulaba Si es volar en primera clase, en el que se había encontrado un comentario de un señor que decía lo siguiente Tengo 60 años, nunca he subido un avión ni he salido del país, tampoco conozco el mal, por eso me gusta ver tus vídeos porque así viajo a lo que nunca pude. Este comentario conmovió bastante la audiencia de Luisito que los conllevó a que ellos le equilibran al mismo por sus redes sociales para que le cumpliera ese deseo, a lo cual Luisito se interesó y le gustó la idea de invitarle a un viaje. Entonces dije, hey, sería algo muy bonito, creo que sería una actividad divertida y que de verdad significaría mucho para alguien, muchísimo para un seguidor, el poder encontrar a esta persona e invitarlo de viaje. La dificultad de tener un contacto directo con Sergio Ramírez debido a este no presentar en su canal alguna red social le resultó complicado para Luisito, más aún cuando se creaban perfiles falsos de personas que intentaban engañar de que dicho eran Sergio Ramírez. Pero a la audiencia de Luisito no le fue eso un obstáculo y se dieron la tarea de seguir encontrando más información de este señor, hasta que se encontró un comentario en el mismo vídeo de Luisito en donde Sergio Ramírez asumía estar impresionado por el contenido de Luisito y a la vez felicitándolo por ello. También este comentario de este señor dejaba por sentado el que vivía en Cuernavaca, un factor que ayudaría a saber más de este señor. Luego de ese hallazgo, el canal de Sergio Ramírez llegó a tener la cifra de 100.000 suscriptores y que pocos días después pasó a tener 700.000, un hecho bastante impresionante para un canal que nunca había subido videos. Luego de ese crecimiento, Luisito llegó a recibir mensajes por Instagram de personas que encontraron más información sobre Sergio Ramírez. Y lo que se encontró fue comentario de él en un canal que se llamaba Carlos Federico y que actualmente tiene como nombre Caballo Salud, de un señor veterinario que experimentaba cáncer en ese tiempo, en donde Sergio Ramírez reflejaba empatía sobre este señor comentando que le cobraba a Dios por ese estado que pasaba. Y que también más comentarios de Sergio revelaba que también era veterinario y creyente de la Virgen María. Luego se llegaron a filtrar más comentarios recientes de Sergio Ramírez en videos de canales de salseo, lo cual publicó el respondiendo en dicho comentario preguntándole por qué este no se contrataba directamente con Luisito Comunica. Y Sergio Ramírez respondió lo siguiente. Porque no sé responder, no sé usar los medios de comunicación, soy un alfabeto informático, lo confieso. A mí nunca me enseñaron a usarlos y no me gusta. Con esta respuesta, Sergio Ramírez dio por sentado que no concebía de conocimiento para manejar las redes sociales, por lo que este dejó su número de teléfono en un video del canal del señor veterinario, a lo cual este señor tomó captura de esto y se lo envió por Instagram a Luisito. Pero le resultó complicado a Luisito contactarse con Sergio, debido a que este no reponía los mensajes por la razón de que le esté dispuesto su número de teléfono en público a una multitud de personas le llegarían a escribir, impidiendo que los mensajes de Luisito le llegaran a sus ojos. Días después, el canal de Sergio Ramírez pasó de los 700.000 suscriptores a tener un millón, y luego de todo esto sucedió lo inesperado, y fue un video que fue subido en el canal de Sergio Ramírez titulado, Luisito mira esto, donde un chico afirmaba que se había contratado con Sergio con el número que llegó a este poner en público, y que hackeó su canal para así ayudar a que él se contratara con Luisito comunista. Y luego subió otro video y explicaron que no había hackeado su canal, sino que había conversado con Sergio para que este se lo diera, y luego mostró supuestas conversaciones que llegó a tener con él, y después se comprobó que estas conversaciones eran falsas, ya que no le mostraban que era original Sergio Ramírez con que este conversaba. Y la cosa todavía no empeora, luego un youtuber llamado Yao Cabrera hizo trato con este chico a cambio de que te le diera el canal, y la consecuencia de eso fue de que Yao llegó a contratar un señor para que hiciese el papel y fingirse el Sergio Ramírez, y exponer los envidios desde el mismo canal. Hola amigos, no puedo creer que esté hablando con ustedes, no quiero aburrirlos con todo lo que pasó, pero créanme que fue muy difícil grabar este video, pasaron muchas cosas, por ejemplo como que hackearon mi canal, confié en muchas personas y creo que me equivoqué en confiar en ellas. Gracias por escucharme, un saludo a todos, Sergio Ramírez. Y no solo lo seguí expuliendo mucho más videos de este señor para que siguiera el papel de engañar a todos de que era Sergio Ramírez, sino que también colocaba en la descripción de los videos el enlace donde invitaba a que todos se descargaran una aplicación para que este supuesto Sergio se contratara con Luisito, y claramente utilizaba esta mentira para así lucrarse de todo esto, y en otras palabras, una estafa. Luisito después de que supone toda esta movida con el canal de Sergio, invitó a que al unirse se le suscribiera a dicho canal, haciendo que este pasara a tener un millón de suscriptores a poco tiempo después de tener 500 mil. Luego en este canal se subió un video donde Yao Cabrera captura al chico que había tomado el canal de Sergio Ramírez, y claramente era un video actuado que había planeado Yao Cabrera con este chico. Y claro, queda por aclarar que el señor que había sido contratar a Pollao Cabrera para que este fingiera ser Sergio Ramírez, y este chico que había tomado su canal, reflexionaron sobre esto y se dieron cuenta de que lo que habían hecho estaba muy mal, por lo que estos subieron un video ofreciendo sus disculpas sobre esto, una actitud bastante honesta de parte de ambos. Al final el canal se quedó en manos de Yao Cabrera, y este lo modificó llamándose luego adelante un wifi 2.0, en donde Yao subía videos de pocos segundos con una chica. Luego dos meses después, Yao Cabrera pasó a darle el canal a su supuesta prima llamada Bibi, a lo cual el canal pasó a llamarse Bibi Casaman. Un mes después el canal fue borrado en la plataforma de YouTube, debido a tantos reclamos que este recibió, dando por terminar este canal que al principio era de Sergio Ramírez. Muchas personas creen que Sergio Ramírez nunca existió, que todo fue un plan desde el principio de Yao Cabrera, y claramente esto es absurdo de pensar, como relaté anteriormente, Sergio Ramírez se reflejaba en comentarios de videos antiguos mucho antes del comentario que dejó en el video de Lucito, y con ello podemos decir que este era un señor existente que utilizaba la plataforma de YouTube, dándonos a entender que este sí existió. Y así finaliza esta historia de un señor que deseaba viajar con Lucito Comunica, y que al momento de que se acercara a cumplir dicho deseo, fue interrumpido por el chico que había tomado su canal y por último por Yao Cabrera, llegando a este utilice el canal de este señor para fines de engaño y lucros. Espero te haya gustado este video, si deseas que comente otra historia decímelo en los comentarios, y pasarte a ver este otro video donde comento sobre un padre que usa a su hijo por visitas. Una vez dicho esto, nos vemos.